Hola, ¿qué tal, mi gente? Seguimos aquí en La Voz Perú. Recuerda regalarme un like, recuerda suscribirte. También te voy a dejar por aquí el botoncito de gracias para que aportes al canal. También te voy a dejar mi cuenta de Instagram por aquí, señores. Esta participante se llama Jaciel Moreno y va a interpretar la canción de Cristian Castro, Volver a Mar. Una canción que yo conozco perfectamente. Bueno, en realidad yo conozco todas las canciones de Cristian Castro porque soy fanático de él. Vamos a ver qué tal la canta, señores. Así que ya tú, Chávez. Vamos allá. Ok. Perdonen que de una vez pare, pero quiero decir que la observación rápido que veo es que esas terminaciones que ella está haciendo no le quedan bien a la canción. Ese pequeño vibrato al final, esa tembladera para la gente que no entiende, no le queda bien a esta canción, pero vamos a ver cómo se vaya desarrollando. Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años La parte ahí de Tras la ironía de aquellos años Como más susurradito esa parte ahí que la hace Cristian Castro Pero ella la está haciendo a su manera, ¿no? Y eso está bien, eso está bien Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel Del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Ok Borrando para siempre mi dolor Yo siento que ella tiene una voz como colocada ¿En qué sentido ella está utilizando como una técnica de engolamiento con la voz? Cuando digo engolamiento es como que pone la voz gruesa y la atrapa No sé cómo explicárselo bien, pero siento que la terminación en que ella hace eso no la ayuda ahí ¿Saben lo que le digo? Volver a amar una vez más Nacerte nuevo en ti Bueno, ya está dentro de la voz Llegando con tu luz Las hombros de mis tuyedas Relájate, relájate, lo dice Eva Volver a amar Sentir que no De verdad que ella Mi respeto porque se atrevió a cantar esta canción Una canción muy, pero muy difícil Diciéndolo de una manera Hasta el mismo Cristian Castro alguna vez en esta canción se queda como un poquito corto En algunas ocasiones señores, no estoy diciendo que él no llega a las notas Se los digo porque la canción es demasiado difícil, o sea, es una canción muy potente Que aparte de la potencia vocal que hay que tener, hay que tener una interpretación, un sentimiento cantando esta canción Y mi respeto para ella, porque se atreve a hacerla, ¿no? Te quedas junto a mí Antes de que hablen ellos Antes de que hablen ellos, te quiero decir algo Jaciel Moreno, si estás viendo o logras ver esta reacción En primer lugar, mi opinión no es de mala onda No es tirándote la mala Todas las opiniones que yo estoy dando aquí es para ayudarte en el crecimiento tuyo Con el poco de conocimiento que yo sé Y te lo digo por las opiniones que he ido dando a través del video Respeto que hayas cantado una canción tan difícil Que me imagino también que los nervios juegan, pero wow, me imagino Y de verdad que subirse ahí al escenario y cantar una canción como esta Hay que ser valientes, señores Una canción que necesita una potencia muy fuerte, señores Vamos a ver lo que opina el jurado, señores Ya tu chave Pasa mi vida con sol Qué lindo tema, qué lindo tema Llora, mami, llora, llora, llora de felicidad Mi respeto para Eva Young, que le di una oportunidad Bienvenida, cariño, bienvenida, bienvenida Vá, pero qué dura, qué dura ¿Cómo te llamas, amor? Mi nombre es Maciel Moreno y tengo 17 años Maciel, te damos todo la bienvenida a esta gran casa Muchas gracias, de verdad, muchas gracias La maestra Eva, confío en tu trabajo, confío en tu voz Y aquí estás, aprovecha todo lo que esta grande tiene para ofrecerte Porque en este camino lo que a uno siempre lo va a seguir llevando un paso más adelante Es el saber escuchar los consejos y ser pacientes Tienes 17 años, un mundo por delante Disfruta, disfruta mucho esta experiencia Disfruta mucho la aventura que estoy segura que lo vas a seguir haciendo increíble Muchísimas gracias Y te voy a decir otra cosa, Jaciel Moreno Y es que, te voy a decir esto para que te sirva de inspiración Y es que, por ejemplo, la cantante Rosalía Fue a un concurso y no la eligieron, ¿saben? Y no fue su mejor momento porque Rosalía no cantó bien en realidad en ese concurso Y hoy en día es Rosalía, una súper cantante Cogió clases de canto y la voz la mejoró tremendamente Creo que hay que hacer varios arreglos en tu voz Varias cositas que se pueden hacer Porque todos podemos cantar, señores Es práctica y práctica y práctica Pero no te rindas Que tú puedes lograr mucho Ya tú, Chávez Gracias, muchísimas gracias, de verdad Maciel, naciste ayer, como dice la maestra Qué lindo que volteó la maestra por ti Y que vas a estar en sus manos Para seguir creciendo, seguir mejorando Todas esas cuestiones técnicas Que ya vas a trabajar con una grande como ella Estoy seguro que te vamos a ver brillando cada vez más Fluyendo, brillando, disfrutando cada vez más Y bienvenida, corazón, un placer conocer Muchísimas gracias Qué bien, qué bien Qué bien el honor de estar con la maestra Eva Yo solamente te voy a pedir Que todo lo que ella te diga Lo tomes de la mejor manera Al final Claro que sí Todos los que estamos aquí Queremos llegar con ustedes hasta la final Y cualquier cosita puntual Que se las digamos No importa cómo se lo transmitimos O cómo se lo digamos Ustedes recepcionenlo Y utilícenlo, por favor Exactamente Estás en un gran equipo Alguien que respetamos Alguien que admiramos Y que sé que te va a dar todo lo que necesitas Muchas gracias Me gusta, señores De verdad que sí Qué jurados De verdad Me encanta el jurado Cada uno de ellos Sus palabras son muy bonitas Y llegan al corazón Y qué bonito Que Eva Young Volteó Me encanta eso Darle una oportunidad Sabiendo que la chica Tiene par de fallitos Pero ella dijo Voy a voltear Y la voy a ayudar Y eso es de humano Pero súper lindo, señores Me encantó De verdad que sí Contadora Que tienes mucho por aprender Mucho por aprender Tienes una voz Como yo ¿No? Así Sí, sí Con carácter Con esa personalidad Con una gran personalidad Y me ha parecido fascinante Completamente distinto Y poderoso Así que Venga para acá Bien Eso Muchas gracias Bien, 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 bien Bien Mamacita Bueno, señores Hasta aquí esta reacción Si te gustan estas reacciones Compártela con tus amigos Con tu abuelito Con tu abuelita Con tu tía Con todo el mundo en Perú Comparte estas reacciones Sube la Facebook Sube la Instagram A todas las plataformas, señores Que estamos súper activos Recuerda regalarme un like Recuerda suscribirte Y te voy a dejar mi cuenta de Instagram Y también te voy a dejar el botoncito Gracias que puso YouTube Para que tú puedas aportar Al canal A nosotros los creadores de contenido Ya tu chave Es duro tener esta silla ahí Hasta el poto me duele Ya tu chave Esto es Cheneco Show